Yeah, ya bromas, furrisa, se le te chaten, one night, fútbol, Kingsley Ya bromas, furrisa, se le te chaten, one night, fútbol, Kingsley Yeah, yeah, copiando, bloqueando, tú sabes quién manda, no, vamos I was the time, tú no podías ni toser, las prácticas abusivas de post y nos las vimos bien Hoy todos callan, pero el sudor se ve correr, criticar lo obvio, al final no les conviene ver Por eso me levanté, yo decidí sin pensar, bloquea a los locos que no paraban de hablar Me quieren en silencio, pero aquí voy a brillar, no lees mis palabras, pero yo voy a ganar Yo lo dije claro, bloquea a los locos, sí, no quieren leerme, pero ahora me bloquean a mí Calma en el aire, polo, me leí a ti, no, eso te quema por dentro, lo sé bien Como que ando como un dios, me quedo así, no pueden responder, solo ríen en el feed Bloqueando, calmado, soy el rey aquí, los haters no pueden conmigo ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir? Te quedaste atrás mientras yo sigo subiendo, es fácil ver la envidia en los que siguen mintiendo Hablan de todo, pero no pueden con los hechos, quieres enfrentarte a mí, mejor quédate quieto Sigo adelante, ignorando el ruido, me enfoco en mi juego, sin espacio les cuido Dicen que soy frío, pero es parte del plan, porque lo que hago yo, ellos nunca lo harán Yo lo dije claro, bloquea a los locos, sí, no quieren leerme, pero ahora me bloquean a mí Calma en el aire, polo, me leí a ti, no, eso te quema por dentro, lo sé bien Bro bloqueando como un dios, me quedo así, no pueden responder, solo ríen en el feed Bloqueando, calmado, soy el rey aquí, los haters no pueden conmigo ¿Qué van a decir? Sigo en mi juego, ustedes mirando, yo ya no les veo Que te arde, que te quema, lo sé, pero me quedo en mi trono, no hay quien me frene Te bloqueé sin más y ahora que duele, me siguen leyendo pero tú no tienes suerte Tantas indirectas que me quisiste lanzar, pero aquí sigo arriba sin necesidad de hablar Ya no responden, directo, solo se esconden, yo camino tranquilo, mientras el odio se desborde Hablan detrás, pero no me tocan ni un pelo, pueden seguir intentando, pero yo soy el hielo La envidia te consume, lo sé, te da igual, pero al final del día solo suenas irracional Voy bloqueando en silencio, sin ruido, sin drama, y sigo dominando, mi nombre en la llama Yo lo dije claro, bloquea los locos, sí, no quieren leerme, pero ahora me bloquean a mí Calma en el aire, polo, me leí a ti, no, eso te quema por dentro, lo sé bien Bloqueando como un dios, me quedo así, no pueden responder, solo ríen en el feed Bloqueando, calmado, soy el rey aquí, los haters no pueden conmigo, ¿qué van a decir? Bloqueando, calma en el aire, soy el rey aquí, y no pueden decir nada Bloqueando, calma en el aire, soy el rey aquí, y no pueden decir nada Bloqueando, calma en el aire, soy el rey aquí, y no pueden decir nada